¿Por qué no llaman a los pastores para hablar lo mismo que contigo? ¿Te has dado cuenta por qué no invitan al pastor a la reunión? Quizá porque el pastor tiene argumento para rebatir y tú no. Mira a quien engaña, Pablo dice a los que engañan. A los corazones ingenuos. A los corazones ingenuos. Como si fueran niños fáciles de engañar. A mí me viene un señor a la puerta de la iglesia y me hace al lado de una furgoneta. Toma, ¿quieres un caramelo? Acércate a la puerta. Yo nos voy. Un niño sí va. Porque un niño es ingenuo. Hay niños en la iglesia. Hermano, ¿te apetece quedar? Ya sabes que va a haber crítica, difamación, murmuración, cosas extrañas. Y vas. Esa gente solo queda con corazones ingenuos. No eres malo por no quedar con alguien, ¿lo sabes? Yo quiero que lo tengas claro porque a veces os veo con un sentimiento de culpa. Es que no sé cómo decirle que no, pastor. Son dos palabras. Hay dos letras, eh. N, O. Lo que me acabas de preguntar es más largo que decir no. O sea, ¿sabes cómo decir que sí a una mala quedada? Pero no sabes cómo decir no. Es sencillo. No quiero. Ah, pero, ok. Quedamos. Hablamos de fútbol, del tiempo, del clima. No vas a hablar más de la palabra, más de las enseñanzas, más de mi iglesia, más de mi pastor. Una sola vez que lo hagas no quedó nunca más. Ok. Lo hiciste, lo intentaste. No vuelvo. No vuelvo. Ya está. Es así. Ah, no eres malo. No eres malo. ¿Tu hijo es malo por no quedar con los pandilleros del colegio? No, no somos malos cuando no quedamos con malas influencias. Es más, somos sabios. Somos sabios. El necio es el que queda. El ingenuo es el que queda. El sabio no. Yo no te tengo que decir con quién quedar o no. Te lo está diciendo Dios. Si alguno trae tropiezo contra las enseñanzas que habéis aprendido, apartaos de ellos. Porque esa gente solo va a desviar a los corazones ingenuos. Te lo he visto. No, no todo.